Música Música Caminame No dejes que se vaya el tiempo Que ya no se acaba de empezar Relájate Que cuando suelen los tumores Tu corazón se va a llenar Porque yo me llamo razón Música Abújate No dejes que se vaya el tiempo No dejes que se vaya el tiempo Aprovecha este momento Abújate No dejes que se vaya el tiempo Y estoy ocupado Y el sentimiento Que cuando tengo el corazón Abújate No dejes que se vaya el tiempo Y el sentimiento Y el sentimiento Y el sentimiento Y el sentimiento No dejes que se vaya el tiempo Música 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 Música